que pareciera una cosa mágica este no, casa no es la que había con la mano pero era una cosa mágica y le de casa me tardes y tardes metido en ese mundo del viaje al centro de la tierra bueno, ¿qué hacía con todo esto? ¡ah! y la música traje el brazo si esto anda porque como les dije soy un gran melómano un gran amante de la música y entonces yo quiero que ustedes escuchen fragmentitos de la música que también yo quería compartir con todo el mundo en realidad tengo que hacer una confesión yo escucho mucho rock progresivo lo que llaman toxifónico los temas son muy largos entonces no todo eso iba a entrar pero bueno vamos a escuchar algo mis archivos no me cuesta anticipes me estás esponjando la presentación a ver voy a hacer un breve sonido perfecto escucha, ¿no? sí bueno fragmentitos de esa música que yo también quería compartir con todos que yo también quería compartir con todos ¿no? sí